Seguro que has oído hablar del montapuerco En este sneak peek te presento el super montapuercos Con mucho más flow y una mascota que mola un montón Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo sneak peek de Clash of Clans Ya os dije que los sneak peeks que estaban por venir eran una auténtica gozada Y aquí tenemos la primera unidad super tropa montapuercos Que la verdad la gente estaba esperando un montón Porque es que dentro de todo el mapa de las super tropas pues si tenemos super bárbaro, super arquera Todo esto mola muchísimo y de hecho se utilizan un montonazo Pero el super montapuercos, o sea, habéis visto estas gafas por favor Habéis visto este flow, es una auténtica locura de unidad Veremos luego si es útil como dicen pero desde luego es muy graciosa Estará disponible desde ayuntamiento nivel 13 Y lógicamente cuanto más nivel tenga el montapuercos pues más nivel tendrá el super montapuercos Recordad que en el sneak peek de ayer ya anunciamos un nivel adicional de montapuercos Si no lo has visto te recomiendo que lo hagas porque hemos hablado de muchas mejoras que van a introducir En la aldea principal de ayuntamiento nivel 15 Y para los que seáis ayuntamientos de nivel más bajo Descuentos en un montonazo de edificios entre el 10 y el 25% Todavía hay más sneak peeks por venir así que yo estoy aquí grabándolos desde un hotel como puedo Pero quiero que estéis informados, no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones Porque tengo más contenido preparado para todos vosotros La actualización va a ser inminente pero ya sabéis fanitas se agradece muchísimo el apoyo Al igual que si utilizáis el código ALBAR845 en la tienda de los juegos de Supercell Se agradece un montón Vamos ahora a hablar del super montapuercos aunque antes dejadme que os cuente una cosa Que está muy bien que han introducido dentro de las super tropas Y es que cuando tú te haces una super tropa digamos te haces duendes furtivos Porque vas a querer farmear un montonazo Y te vas a hacer también el super rompe muros porque quieres ayudar a los duendes Y no tienes ganas de hacer tanto hechizo de sal Te haces las dos super tropas a quien no le ha pasado que de repente le meten en guerra de clanes Y tiene que hacer un ataque con otra super tropa para poder tener éxito Por ejemplo con super arqueras para llevarlas dentro del dirigible Lo que se hacía verdaderamente pesado era tener que esperar esos dos días y 23 horas Esos tres días a que acabe la super tropa Bueno pues ahora han incorporado algo tan sencillo como el botón de cancelar Cancelas y no te devuelven el elixir oscuro eso sí Pero quitas la super tropa y tienes un espacio disponible para poder volver a activar la super tropa que tú quieras Entonces nosotros vamos a desactivar todas estas super tropas Porque la que nos interesa es el super montapuercos que lo vamos a activar ahora mismo El super montapuerco con tremendas gafas y tremendas cadenas Lo mismo te hace un concierto de trap que te revienta una aldea Y lo cierto es que conceptualmente es exactamente igual que el montapuercos Es decir el super montapuercos la versión super es igual que la del montapuercos Pero más fuerte, más ataque, más vida Pero con una habilidad especial Y es que cuando los derrotan cada uno sigue la guerra por su cuenta Es decir el jinete que va en el montapuercos ataca con el martillo Y el puerco también ataca y enviste como si fuesen los puerquitos reales de Clash Royale Así si miramos las estadísticas el super montapuercos tiene 1700 de vida Y 230 de daño por segundo Por supuesto conocéis perfectamente Salta los muros y su objetivo favorito son las defensas Pero es muy interesante que el espacio de viviendas es 12 El montapuercos normal son 5, estos son 12 Y de hecho si miramos las estadísticas del montapuercos Dices oye no me sale a cuenta porque si ocupan más del doble Y no me dan más del doble de vida ni más del doble de ataque ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? El montapuercos normal a nivel 12 son 1230 de vida y 200 de ataque Y este me estás ocupando como 2 montapuercos y medio Y resulta que me estás dando un poquito más de vida 1700 Y un poquito más de ataque 230 La gracia está en que cuando te maten al super montapuercos Saldrá por un lado el puerco ¿Vale? O super puerco Vamos a llevar las cosas por su nombre Que tiene 1000 puntos de vida Pero que hace de daño por segundo 60 No estando el puerco no tiene tanto ataque Pero no está mal porque su objetivo favorito son las defensas Y salta las murallas ¿Por qué digo que salta las murallas? Porque la otra parte del montapuercos El jinete o super jinete No puede saltar las murallas Sale volando, sale disparado Esta unidad tiene que ir andando con su martillo Pero cuidado, tiene 230 de ataque Es decir, tiene el mismo ataque que el super montapuercos en su versión completa Es decir, que puede reventar edificios Y lo que es más importante Ataca a toda clase de edificios ¿Qué quiere decir toda clase de edificios? Que no solo ataca a las minas, a los almacenes Que te hayas podido dejar por el camino Sino que también si hay algún héroe que esté en el centro de la aldea El super jinete cuando te han matado el super montapuercos Él sí que va a intentar acabar con los héroes que estén en el centro de la aldea Con el castillo del clan, con esqueletitos que salgan de trampas, etc ¿El problema cuál es? Que no salta murallas Con lo cual puede que pierda su montura en el centro de la aldea Y tenga que ir rompiendo muros para poder serte de utilidad En cualquier caso, si sumáis los 700 de vida que tiene el super jinete Y lo juntáis con los 1000 de vida que tiene el super puerco Al final estamos hablando de 1700 de vida adicionales A los 1700 que ya tiene el super montapuercos Con lo cual son 3400 de vida Y esto ya sí es una cantidad de vida y de ataque razonable Como para justificar que el espacio en viviendas sea de 12 Hay que hacer una mención especial al ataque o el grito de ataque De los super montapuercos porque es bastante divertido Como veis es una unidad muchísimo más doradita Y lo que es más relevante es que cuando pierde el jinete El puerco se queda en el sitio donde está Con lo cual el super puerco sigue atacando la defensa que estuviera atacando Pero el jinete sale despedido hacia atrás Y puede que se quede al otro lado de la muralla En el caso de que las unidades hayan saltado previamente el muro Nada nos impide poder combinar tanto los montapuercos como los super puercos Y de hecho veremos a ver si empezamos a ver ataques híbridos Donde las dos unidades puedan ir de la mano Y tratando de pues reventar todo lo que puedan El ataque es muy parecido al de un montapuercos y un super puerco Hablamos de muy poquito de diferencia Pero si que en la salud y sobre todo en el hecho de que luego Se vayan dividiendo y vayamos teniendo simplemente Jinetes que queden así solitos Y que vayan rompiéndonos los edificios del lateral Puede que sea eso lo que acabe marcando la diferencia en los ataques del futuro Yo por ejemplo tengo muchísimas expectativas De que veamos esos ataques mixtos Que son de montapuercos con mineros Pero incorporando quizás menos mineros Y poniendo super montapuercos ¿Por qué? Porque el super montapuercos o los puercos después Pueden acabar con las defensas Y los super jinetes se van a juntar con los mineros Y van a hacer muchísimo daño a los edificios que queden por detrás El único problema ya digo que es fundamentalmente El hecho de que no pueden saltar la muralla Cuando el jinete ha perdido el cerdito Y tiene sentido porque es el cerdo el que salta la muralla Y no el jinete Lógicamente A ver por favor pensemos Pero bueno Os voy a dejar aquí un ataque Que he hecho con tremendo Queen Wall Por cierto Pero donde os puedo enseñar el potencial de este ataque Es una aldea de ayuntamiento Nivel 15 con los nuevos niveles de héroes Que ya sabéis que hay 5 niveles adicionales de cada héroe Y además No tiene castillo Pero si tiene las defensas subidas al máximo Quiere decir que tenemos los nuevos niveles de catapulta Los nuevos niveles de todas las cosas que hay Entonces La reina arquera Lógicamente si vamos a hacer un ataque con montapuercos O super montapuercos Te va a dar igual Es mejor que acabes con la reina arquera enemiga Y con el castillo del clan Que como digo en este caso no había Entonces Acabamos con la reina arquera Iniciamos nuestra incursión con el rey bárbaro Y con un cuartel para acabar la limpieza por los laterales Y aquí Mientras vamos limpiando absolutamente todo Lo único que quiero es Tumbar el ayuntamiento Si hemos eliminado reina arquera y ayuntamiento Con nuestro Queen Wall Es una caminata bastante exitosa Y ya me puedo garantizar Un éxito moderado de mis montapuercos Gasto la habilidad de la reina arquera Para tumbar el ayuntamiento cuanto antes Rabia también para que la reina arquera Pues me aguante un poquito más tiempo con vida Y por aquí ya estamos empezando Fijaos en el ataque Que con la luchadora Que le he tirado la habilidad Prácticamente porque le ha enganchado rápidamente La torre inferno Demasiado pronto quizás Ya vemos como todos los super montapuercos Se van juntando Y van atacando por este lado En el castillo del clan Yo llevaba montapuercos de nivel 12 Que van con ese martillo azul Y que hacen muchísimo daño Fijaos como aquí Ya empiezan a recibir muchísimo castigo Y voy curando tanto a los montapuercos Como a los super montapuercos Que puedan haber en este lado Hay algún cerdito por aquí Que está pegando también ¿Veis que el cerdo va más rápido Que el super montapuercos Vamos cuando se separan Y luego los jinetes Pues bueno Se quedan por aquí Y van intentando Buscando a que pueden atacar Por ejemplo este Está rompiendo un almacén Mientras el resto del ejército Sigue avanzando Y sigue tratando de destruir la aldea Como veis el ataque funciona muy bien Y vas viendo unidades volar Que no sabes si es un jinete Que vas a recuperar después O si es porque han pisado una trampa de salto La verdad es que Hay momentos en los que no sabes nada Para que os hagáis una idea Del daño que tienen los cerditos ¿Vale? Es 60 de daño Es poquito ¿Vale? O sea, muerden Molestan Y tienen mil de vida Con lo cual Van a serviros casi más Para distraer que para otra cosa A mi en lo personal Me gusta mucho La idea de esta unidad Veremos a ver si las estadísticas Son adecuadas Si se han pasado Si se han quedado cortos Porque eso lo determinará El uso que le vaya dando la gente Yo de momento Los he visto Razonablemente balanceados Y ya os digo que No es que te hagas Super montapuercos Que ataques una aldea Y que ya la destruyas Porque eso sería demasiado fácil Y aburrido Si me apuras Pero si que combinados Con un buen queen world Ahora con el nuevo nivel de sanadoras Utilizando algunas unidades adicionales Subiendo de nivel A tus montapuercos Al nuevo nivel 12 Creo que con eso Vamos a tener Una buena super tropa Que se podrá utilizar En algunas situaciones Y por cierto Si alguien se lo pregunta Si se pueden utilizar Para defender en el castillo Y si Cuando te los matan en defensa Se dividen en dos Y todavía tienes que matar Al cerdito Y al montapuercos grande No es mala unidad de defensa Pero tampoco es que sea La mejor unidad Para tener en tu castillo Y aquí lo vamos a dejar por ahora Espero que os haya encantado el vídeo No olvides suscribirte Y activar las notificaciones Hazme caso porque se viene Nuevo tremendo sneak peek Y no quiero hacer ningún spoiler Pero tremendo sneak peek se viene Código alberache45 Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao